Déjame entrar a tu vida y construírete un mundo ideal supervisarte los sueños y así poder contemplar que existo en ellos Déjame entrar a tu vida y nombrarte mi princesa hasta volar en cometas hasta alcanzar a las estrellas como en un sueño Ven y déjame tocar tu corazón no lo quiero lastimar ya no sé que es delicado solo quiero regalarte mi sonrisa regalarte mil colores construir nuestra corrida de ilusiones Quiero estar en tu camino e iluminarte los pasos ser dueño de tu destino y susurrarte al oído cuando te sueño Ven y déjame tocar tu corazón no lo quiero lastimar ya no sé que es delicado solo quiero regalarte mi sonrisa regalarte mil colores construir nuestra corrida de ilusiones el regalo de destino el horizonte nuestro rumbo siempre al norte donde el viento nos arrope y saber que el corazón está siempre bien cuidado en su capa de algodón en su capa de algodón solo quiero regalarte mi sonrisa regalarte mil colores construir nuestra corrida de ilusiones ven y déjame tocar tu corazón no lo quiero lastimar también sé que es susceptible solo quiero regalarte mi sonrisa como flora agradecida cuando hable sus sentidos a la piedad y déjame tocar tu corazón no lo quiero lastimar no lo quiero lastimar pero sé que es delicado solo quiero regalarte mi sonrisa regalarte mil colores construir nuestra corrida de ilusiones anti a la piedad no lo quiero maestro teiera buon acid